El gobierno, el presidente, no está implicado en ningún acto de corrupción con las empresas, menos con Odebrecht. Pero he decidido, quiero decirles, que voy a pedir a la Asamblea Legislativa del Plurio Internacional que haga una profunda investigación de esta autoridad de, como se menciona, algunos medios de comunicación. Y que de, pues los autores sí, ha habido esta extorsión, soborno en la comunicación de construcciones de obras. Nos sorprende, nos sorprende que ahora aparecen algunas informaciones. Por eso he decidido, hoy día vamos a pedir que una comisión mixta de la Asamblea Legislativa del Plurio Internacional investigue actos de corrupción, tal vez ejercitada, manipulada, organizada por esa empresa brasileña, Odebrecht. Y quiero decirles, nosotros somos los más interesados y esperamos que también los medios de comunicación, como siempre, puedan contribuir en la investigación de esos actos de corrupción.